Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado a la conexión del LM327 Bluetooth que utilizaremos para conectar al puerto de comunicaciones de nuestro vehículo. Esta interfase es una interfase multimarca, he estado realizando pruebas con ella y con otras específicas para marca y nada, podemos obtener datos del coche pero bueno, tampoco no es la parafera. Ya os he explicado en otros vídeos una comparativa de esta con el Opcom, con el específico de vehículos Opel, por ejemplo, el que lo he podido probar en un Opel y podemos, ya digo, realizar algunas funciones pero no todas. De todas maneras, pues vamos a ver cómo conectaríamos esta y qué podemos ver con ella. Lo primero que necesitamos es una conexión Bluetooth con nuestro ordenador. Si no disponemos de la misma, podemos comprar un adaptador Bluetooth externo, si el ordenador no lleva este tipo de conexiones, se la podemos añadir. Lo primero de todo será abrir en el panel de instrumentos del ordenador, el Computer Manager, estamos trabajando con Windows XP, hay que decirlo, abrimos el administrador de dispositivos y vemos las conexiones del puerto USB. vamos a conectar el adaptador que he comentado ya nos aparece y nos habilita esta pestaña de aquí arriba de puertos de comunicación donde nos aparecerán diferentes puertos nos ha aparecido el 5, el 11 y el 12 depende de cada ordenador puede aparecer una cosa diferente Ya tenemos la conexión USB colocada para Bluetooth y venimos ahora aquí abajo al dispositivo Bluetooth abrimos el mismo y pulsamos mostrar dispositivos Bluetooth como todavía no hemos conectado con el LM327 el OBD2 del coche todavía no nos aparecerá nada si pulsamos a cargar mi dispositivo está listo buscamos y no encontraremos nada procedemos ahora a conectar el LM en el coche vale, no hemos encontrado nada correcto cancelamos y finalizamos vamos ahora a conectar el conector en el coche para conectar en el coche en el Open Zafira en concreto tenemos el conector situado entre el cambio de marchas y la palanca de freno con unas pinzas nos ayudaremos para levantar la tapa esta ya la tenía suelta la habéis sacado antes si no pues hay que hacer un poco de fuerza para sacarla y aquí en el centro con una tapa tenemos el conector de datos enchufamos nuestro adaptador se enciende una luz roja como veis y en el momento que empiece a emitir datos el resto de luces flashearán arriba y abajo ahora lo veremos venimos nuevamente aquí al programa y decimos agregar dispositivos mi dispositivo está listo ok siguiente el ordenador ya está buscando qué dispositivos encuentra cerca y ha encontrado el OBD2 nuevo dispositivo lo subrayamos y siguiente elegir una clave usar la clave de paso que está en la documentación la clave de paso de la documentación no es nada más que lo indica en las instrucciones del aparato 1, 2, 3, 4 siguiente y ya tendremos enlazado con nuestro ordenador el dispositivo LM327 y tiene asignados de salida los puertos 13 y 15 finalizamos y una cosa muy muy importante después de realizar múltiples pruebas el dispositivo no comunicaba para que comunicase he tenido que realizar la siguiente función botón derecho nos subraya el dispositivo y nos habilita propiedades como veis habilitamos propiedades y dentro de propiedades tenemos la pantalla de general y servicios y dentro de servicios tenéis que tener habilitado el puerto SP SPP slave nos indica que es el 13 si no tenemos esta habilitación activa el dispositivo no va a comunicar con el coche habilitado todo y todo a punto hemos dicho que era el puerto 13 reducimos pantalla nos vamos al programa de conexión por ejemplo Digimoto le diremos que el puerto es el 13 ya lo he estado utilizando antes por eso ya lo tengo configurado la velocidad 9600 en este caso puede variar de unos adaptadores a otros y le damos conexión habilitamos todo y ya empieza a leer los diferentes parámetros del vehículo que monitorice también y se ha ido la conexión después de un par de intentos de reconexión he conseguido hacerlo funcionar y nada ya os digo que son programas un tanto inestables no siempre funcionará la primera hay que andar haciendo pruebas el dato este que os he comentado de la conexión de bluetooth es bastante importante ya que sin la misma yo la verdad es que me tiré pues como un mes para intentar hacerlo funcionar nuevamente se acaba de desconectar volvemos a estar conectando otra vez y como veis en muchas ocasiones se desconecta el interface del vehículo vamos ahora a ver la gráfica otra vez se vuelve a ir va por momentos hay momentos que he conseguido hacerlo funcionar durante bastante rato y hay otros que constantemente se está desconectando ya digo que que son programas la verdad es que los he encontrado bastante inestables y no todos los programas funcionan para todos los vehículos por ejemplo yo el Digimoto lo he llegado a hacer funcionar el OBD Diag más o menos me ha funcionado algo el ProScan no me ha funcionado el OBD Speed no he conseguido hacerlo funcionar cada adaptador lleva sus programas específicos y algunas veces funcionan otras veces no funcionan ya que estamos vamos a ver cómo se vería en un dispositivo móvil en el teléfono desactivamos la pantalla vamos al programa perdón antes del programa hay que validar el puerto activamos el puerto Bluetooth ya aparece activado vamos al programa Torque con este lo mismo he utilizado diferentes programas el Carista me llega a funcionar algo el Car3 nada el Torque es el único que he conseguido hacerlo funcionar nos pide la clave de acceso lo mismo de antes uno dos tres cuatro aceptamos ponemos en marcha no queremos GPS y el teléfono está chequeando los protocolos y conectándose al vehículo he guardado solamente alguna pantalla no todas ya que hay que configurar cada pantalla que queramos por ejemplo la de revoluciones el sensor de oxígeno el gráfico de funcionamiento también es configurable y temperatura del aire son parámetros que no lleva implementados en el vehículo en concreto ya digo que se pueden configurar diferentes pantallas para esto ya miraré realizar otro vídeo por ejemplo en añadir pantalla queremos un display que nos indique la temperatura del motor y lo queremos en grande aquí la tenemos vamos a colocar otro por ejemplo añadir otra pantalla con un dial que nos indique las revoluciones del motor y lo queremos en grande también aquí las tenemos puedes realizar el programa algunas acciones como mostrar los fallos del coche nos indica que no tiene fallos acumulados en la FU mostrar errores pendientes ya digo que puede realizar algunas funciones pero ni por asomo tan completo como lo que puede hacer el ordenador pero bueno con el teléfono siempre podemos sacar alguna cosita pues nada este era el vídeo dedicado al interface LM327 configurable o conectable por bluetooth ya habéis visto como puede funcionar en el vehículo y nada espero que si habéis tenido algún problema para conectar la misma pues el vídeo pues haya podido daros alguna pequeña ayuda y os pueda ser de utilidad un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo ¡Gracias!